Bueno, pues continuamos aquí. Víctor Medina Pastor nos acompaña, Leonardo Sánchez también nos acompaña. Vamos rápidamente a retomar el tema. Tenemos poco tiempo. Vamos a darle. La pregunta fue bien... el comentario más bien fue que, bueno, estoy en desacuerdo con lo que decía Leonardo porque el planteamiento de que los que predican la Biblia la interpretan a su manera es un pensamiento ascientífico. Desde el punto de vista estudioso de la bibliología, hay algo que se llama hermenéutica, que es la ciencia donde tú vas a tomar un tratado, no solo la Biblia, y lo vas a interpretar con todas las variables del lugar que deben tomarse en cuenta. Es como tú decir, bueno, tú despejas una ecuación como tú quieras despejarla, pero hay maneras claras, tácitas y científicas de tú despejarlas. Ahora, que otro lo haga, eso también es un pensamiento que es un absurdo histórico porque cuando tú ves el desarrollo de la bibliología, cuando tú tomas a orígenes a Atanasio, a Atenágoras, a Clemente de Alejandría, todo el pensamiento de Grecia que se vuelca hacia la traducción y hacia lo que va a ser la interpretación y las tipologías que se van a usar, que llegaron a convertirse entonces en parangones. Ahora usted me dice, bueno, yo tomo un texto y yo recibo lo que entiendo. También digo que es ascientífico y también absurdo histórico porque tú tomas el siglo XV, dice, por ejemplo, el movimiento renacentista, Bocasio, Petrarca de Italia, tomas el movimiento protestante con Lutero en el 1517, es un movimiento que va a provocar la emancipación de las razones, es decir, la gente comenzó a pensar. Tomas el movimiento del siglo XVIII de la Ilustración, el siglo de las luces, Voltaire, Diderot, Rossi, y te das cuenta que el hombre entonces busca una manera de concebir las cosas. Víctor, perdón, Víctor, pero como ya estamos muy cortos de tiempo, yo interpreté en tu primera... No puedo dejar pasar ese comentario y llevarlo al lenguaje llano. La mayoría de los televidentes no entendieron lo que él estaba diciendo. O quizás no han leído tanto como ha leído él y no tienen el conocimiento. Eso quiere decir, te voy a preguntar directamente, Víctor, ¿qué es el contexto? ¿Tú vas a aclarar o me vas a preguntar? Las dos cosas. Voy a preguntar para que aclares. Ah, ok. El contexto que se dio en Levítico y el contexto que se dio en Corintios cuando se prohibió o se escribió, se proscribió la práctica homosexual que era la práctica que se usaba, lo que estaba de moda en la época, porque estamos hablando de la época del Imperio Romano y del Imperio Griego. ¿Verdad? Entonces, ¿esa prohibición es el mismo contexto histórico que estamos viviendo ahora? No, no. ¿Tú vas al tema de la ortodoxia bíblica? No, no. Eso tiene una... Es una pregunta cerrada. ¿Sí o no? No, no, pero permíteme responder. No, no, pero ¿sí o no? Yo no la voy a responder a mi manera. Ok. Si tú quieres oír mi respuesta, si no, responda a tu mismo. Tenemos poco tiempo. La cuestión es, yo creo que interpreté, Víctor, cuando tú empezaste a exponer, que para un homosexual, seguir la palabra del Señor y ser permitido en un grupo, debe de corregirse. Evidentemente, pero no solo corregirse, sino vas a confrontar tu pecado igual que yo. Pero ese es el concepto bíblico. Tú puedes desarrollar, como bien has planteado en este programa, tus criterios, tus conceptos. O sea, irrespectivo a lo que tú piensas, la palabra de Dios está por encima de nuestros pensamientos. Pero ese es este libro. Sería lo mismo que estaríamos pidiéndole al infiel, a la persona que tiene varias esposas o que lleva varias familias, que tendría que corregirse. Sin embargo, eso es más tolerable. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy perfectamente de acuerdo contigo. Sin embargo, el tratamiento a los dos temas... Es distinto. Que cabe esto en todo el mundo. ¿Qué ustedes piensan? Quiero puntualizar algo. Mi argumento inicial, ¿cómo fue? Estoy de acuerdo en que la iglesia ha actuado homófobamente. Que ha sobredimensionado ese tema. Si lo ponemos a la luz de la palabra, pecado es pecado. Entonces, no es que es más tolerable. Es que otros lo manejan tolerablemente. ¿Qué ustedes piensan acerca de que algunas iglesias exigen de los homosexuales que vayan a terapias de conversión? Bueno, mira, eso es abominable. Eso sí es abominación. Hay algunas personas que entienden que sí pueden lograrlo. Hay muchos testimonios que salen producto de un cambio en su psiquis y de una convicción basada en el fanatismo religioso, que es lo que queremos combatir. ¿Qué es fanatismo religioso? La interpretación literal de los libros sagrados. Y quizás poco objetiva. La defensoría completamente ortodoxa y descontextualizada de lo que allí está escrito. Y la negligencia a aceptar que el mundo cambió y que esas corrientes de pensamiento que tú mencionaste ahorita evolucionaron. Pero claramente. Víctor, ¿qué tú piensas acerca de eso? Perfecto. Es inhumano. Es inhumano que tú, a una persona que sea incapaz de serle fiel a su esposa, tú le prohíbas el ejercicio de su heterosexualidad para que no cometa la infidelidad. Eso es inhumano. ¿Qué es inhumano eso? Eso es inhumano. O sea, tú promueves la infidelidad. No, yo promuevo el derecho que tiene la persona de ser como es y de vivir su orientación sexual. Claro. Mira, el tema es tan complicado. Lo que pasa es que el heterosexual no tiene puesto en su frente o en su suéter. Soy heterosexual. Sin embargo, soy infiel. Homosexual e infiel. No, es que está visto como la norma que el hombre es sobre todo. Pero el homosexual es bastante notorio. Es una mala norma. Es que está proscrito. Ahora. Es el tratamiento que tú le das a lo mismo. Pero hay que plantear. Y la heterosexualidad y la homosexualidad es lo mismo. Son dos orientaciones sexuales. Hay que plantear. Sí, claro. Hay que plantear. El relacionamiento de las parejas tiene que ser igualitario. No importa el componente de las mismas. Perfecto. Estoy de acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo con las charlas de conversión? Pero, en efecto, eso te lleva a otra lupa. Si es un asunto conductual y desde la óptica. Hay un libro muy bueno que yo les recomiendo a ustedes que lo estudien. Es el libro que escribió George McDowell acerca de la nueva tolerancia. Fíjate que salió el abogado Nacef, con quien he tenido varios debates públicos. Él cita la Constitución y se olvida del artículo 55, que la Constitución dice que el matrimonio, el inciso 3, es entre un hombre y una mujer. Es algo aproposional. Es lo más absurdo que se puede escribir en este país. Pero no, te escuché, ¿verdad? Te escuché. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? El detalle es que tú tomas algo, lo dices, entonces, si hay una tolerancia respecto del movimiento homosexual, ¿por qué no se permite que uno esté en desacuerdo con eso? Si democracia significa la voz del pueblo, hay un grupo que estamos en desacuerdo, que merecemos ser respetados. Hay un grupo que está en desacuerdo, pero nos vamos a tener que ir. Pero cerrado, vamos a algo cerrado. No, no, yo escuché. Déjame cerrar. Víctor, un cerrado, no tiene que ser cerrado por el tiempo que tenemos. Si voy a cerrar con esto. Es, sí, rápido, 10 segundos, no puedo más. Usted puede estar perfectamente en contra de cualquier cosa. Ahora, eso no significa dos cosas. Primero, que usted tenga la razón. Y segundo, que usted tenga que imponerme su razón. Perfecto. Todo lo que se trata de convivir. Perfecto. ¿Qué es lo que se necesita? Que haya el divorcio definitivo entre los civiles y los religiosos. Necesitamos tener un Estado laico, que no dependa de los dogmas religiosos para tomar ninguna decisión. Ahora, fíjate que democracia significa... Bueno, lamentablemente vamos a tener que despedir y vamos a tener que decir que lamentablemente we agree to disagree. O sea que exactamente... Hemos tenido que llegar al final, lamentablemente se nos acortó bastantísimo el tiempo por el tiro que se hizo en caliente de donde ya ustedes todos vieron. Pero yo quiero una respuesta. ¿Sí o no? El homosexual tiene derecho constitucional, debería tener derecho constitucional o no, a vivir. Sí, claro que sí. ¿Víctor? A vivir en estado de pareja. Ah, no, ahí no. ¿No? Sí, claro que sí. Perfecto, pues nada, ahí está. Usted en su casa sabrá. A vivir con todo lo de la ley. ¿Qué le corresponda? Sí. No. No, imposible. Democracia es la voz del pueblo, entonces hay que ser demócrata para toda la sociedad, no solo para un grupo. Muy buenas tardes, amigos, muchísimas gracias. Nos hubiera encantado que tuviéramos tres horas para debatir el tema, pero lamentablemente no se pudo. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos citamos nuevamente mañana a la misma hora y por el mismo canal. Que tengan un feliz resto del día.